¿Qué es la historia de la Acción Nacional? La primera vez plantea el derecho a la información en su plataforma del año de 1970. Algunos años después el presidente López Portillo presenta una iniciativa y se aprueba el derecho a la información que será garantizado por el Estado en el artículo sexto de la Constitución. A partir de esta reforma constitucional se convoca a la primera consulta pública para trabajar en la legislación secundaria, o sea, la ley reglamentaria del derecho a la información, que hasta la fecha es cuando ya se empieza a vislumbrar. Fue un caos. Esta consulta pública fue un caos. Casi todas las personas que participaron se fueron pronunciando en contra de las televisoras. Hay que recordar que en México lo que prevalecía en esos años era la censura. Yo por esos años ya trabajaba en un periódico, el periódico Novedades, y ya estaba sufriendo la censura. Yo tengo mi propio testimonio de que en este país había censura. Entonces esta primera consulta pública acaba en un caos y pues no se puede hacer nada. El presidente de la Madrid convoca a una segunda consulta. Esta segunda consulta se vuelve a convertir en un caos y terminan diciendo, Y también porque todos se manifestaban en contra de las televisoras, de la televisora, porque era Televisa, que ni siquiera era Telesistema Mexicano. En total, que pues yo llego a la Cámara de Diputados en el año 1994, y sí iba yo con la consigna, por parte de mi partido, de trabajar en los temas de libertad de expresión y derecho a la información. Debo decir que el primer día de esta legislatura se da un acontecimiento con el periódico Reforma, recién fundado, que habían tenido problemas con los que distribuían el periódico, que era un monopolio, que en una fecha, en un día festivo no quisieron repartirlo y ellos decidieron salir a repartirlo. Se presentaron en la Cámara de Diputados y yo les dije que mi partido me había dado la encomienda de trabajar sobre libertad de expresión y derecho a la información. Y la prensa escrita lo recibió con mucho interés. Ahí mismo el director de Reforma, el licenciado Alejandro Junco, lo dijo. Y los otros partidos se dieron por enterados de que el PAN iba con esa agenda. Fue muy fácil porque de inmediato los diputados del PRD se unieron a nosotros y dijeron vamos juntos en esto y también lo hizo el PT. Curiosamente, el PRI dijo que también lo hacía y se convocó a la tercera consulta pública. Fue muy interesante porque quienes participaron en esta consulta llegaban con la ponencia que habían tenido, que habían presentado en la primera y en la segunda consulta pública, solicitado lo mismo. No me acuerdo cuántas ponencias las que se presentaron, pero fue muy interesante. Hasta ese momento íbamos todos de la mano y en muy buenos términos. Fátima Fernández Quirilip me presentó con Beatriz Solís. Ahí fue donde yo conocí a Beatriz Solís. Yo creo que fue del año 1994 o principios del 95. No, fue el 94. Y desde ahí empezamos a trabajar juntos con una comisión especial que se creó, que era la Comisión Especial de Comunicación Social, que abarcaba muchísimos temas. Y a propósito de eso, pues se fueron dando las condiciones. Esteban Moctezuma, el secretario de Gobernación y el presidente Cedillo se habían pronunciado en el sentido de que adelante, adelante con estas reformas. Pasó el tiempo, hicimos una relatoría muy interesante. Todos estábamos muy contentos porque veíamos que por fin esto iba tomando ruta. Y pues en eso, por motivos que no me acuerdo en este momento, quitaron a Esteban Moctezuma y pusieron a Emilio Choyfete, secretario de Gobernación. Ahí las cosas empezaron a cambiar. Nos decían que sí íbamos, pero sabíamos perfecto que no íbamos. Y el PRI estaba obedeciendo las órdenes que venían de Gobernación. Al viejo estilo, a la vieja usanza, a lo que queríamos que ya no fuera este país. Y queríamos un país en el que la libertad de expresión estuviera vigente, y que fuera y centrar a las bases de lo que podía ser el Estado mexicano que estaba cerca de llegar a un nuevo siglo. Pues no se lograron los consensos y el PAN, el PRD y el PT decidieron presentar las iniciativas. Beatriz Solís fue un factor muy, muy importante y otras personas que también nos ayudaron. Entre el equipo también estaba Jorge Fernando Negrete. Presentamos las iniciativas en el último momento. Para la siguiente legislatura ya se había instrumentado toda una campaña de desprestigio en contra de las iniciativas diciendo que queríamos quitarle a los concesionarios de radio y de televisión sus concesiones. Nada más lejano de la realidad. Eso estaba totalmente, no estaba en las iniciativas ni mucho menos. Debo decir que se estaban dando las condiciones para combatir en serio, combatir en serio todo un intento de legislar en la materia. Y se inventaron fantasmas y monstruos de que queríamos quitarle las concesiones a los concesionarios. Los concesionarios les dieron estas iniciativas a sus asesores y encontraron los asesores porque pues tenían que desquitar la paga, ¿no? Cosas horribles, espeluznantes, contra las que yo pues siempre me manifesté en contra. Pero fue la semana de la radio y la televisión, invitaron a los nuevos diputados y el presidente en turno totalmente manejado por un exdiputado del PRI que ya estaba al frente de RTC. Pues sí tuvieron ellos que pagar el costo de no legislar y entonces decían que no podían, ellos decían que no podían hacer eco de lo que los partidos de oposición pretendían, ¿no? Y entonces el presidente de la Cámara dijo bienvenidos los diputados porque los diputados anteriores eran unos protagónicos y bueno, muy malos comentarios pero la verdad que no creo que no los mereciéramos porque estábamos tratando de cumplir con nuestra obligación y con esa oportunidad histórica que teníamos. Yo entendí que dejaba de ser diputada y ahí acababa mi responsabilidad. Yo quise hablar con algunas personas de los medios para explicarles que no era cierto desde programas de radio y televisión hasta con los mismos directivos no nos tomaban las llamadas. Así, digo, después de ya haber construido una relación amistosa no tomaban las llamadas y esto con el tiempo lo fuimos sabiendo nos dieron la orden de no contestar las llamadas. Bueno, afortunadamente en esa segunda legislatura que abordaba estos temas llegó Javier Corral, él venía de Chihuahua y él había sido periodista. Bueno, pues Beatriz Solís se quedó, fue parte de la herencia de las iniciativas pero también los asesores. Beatriz Solís empezó una larga carrera entre el hoy gobernador del estado de Chihuahua y la doctora Solís con todo un grupo de académicos porque sí valdría la pena decir nosotros como políticos presentamos las iniciativas pero teníamos el apoyo de la academia y de la academia seria que se había especializado en estos temas no era algo que se nos había ocurrido y que lo habíamos mal escrito era algo bien hecho y en ese sentido se fueron mejorando las iniciativas es a partir de que ya están en esta segunda legislatura que nace la MEDI nace la MEDI por ellos y por personas más entre quienes está Jorge Fernando y pues estaba también Raúl Trejo y la academia seria y la idea de fundar la MEDI era darle seguimiento a todo lo que se iba haciendo en los temas legislativos vinculados a la libertad de expresión y el derecho a la información ¿por qué? para que no empezaran de cero y por si llegaban otras personas de otros partidos que eventualmente se podían interesar en esto sí debo recordarles que sellamos juntos PAM, PRD y PT para que hubiera una secuencia una manera de dar un seguimiento académico a todo ese trabajo legislativo que es lo que en sí es la MEDI la MEDI ya tiene ahora otras funciones que bueno son muy interesantes y son de apoyo a lo que vienen a ser los académicos de los medios de comunicación representando las universidades más importantes del país pero ellos van dando seguimiento a todas las reformas que se van haciendo poco a poco, bueno, se acabó esa segunda legislatura y tampoco se pudo llegar a nada era muy fuerte el muro que estaban construyendo los concesionarios básicamente y sí debo reconocer que quienes nos apoyaban eran la presa escrita pero llegó un momento que ya tampoco se querían involucrar tanto llega el año 2000 y con el año 2000 gana la oposición por primera vez la presidencia de la república nosotros habíamos venido trabajando con mucha convicción ya el derecho a la información creíamos que la libertad de expresión era parte de una lucha que era la que estaba haciendo que el país cambiara y que fuera a un partido diferente porque el sistema priista se había acotado ya la gente se da cuenta de lo que no quería que el país siguiera haciendo y una de las primeras leyes que presenta el presidente Fox como iniciativa de él es la ley de acceso a la información pública gubernamental nuestro anhelo de tantos años pero de los académicos que empezaron a trabajar estos temas mucho antes empezaba a tomar la luz yo me acuerdo ahora que podemos hablar ya en el tiempo que Carlos Macías convocó a Sergio López Ayón hoy director del CIDE pero en ese momento era investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para que redactara la ley y a mí me hablaron como le hablaron a Javier Corral y yo llevé a Beatriz Solís para que revisáramos esa ley el manuscrito ese lo que era un borrador lo que fue muy interesante que pues antes nunca se había hecho fue que empezamos a llevar a estos académicos a que revisaran el documento antes de que fuera presentado hubo una magnífica disposición de parte del doctor López Ayón que es un técnico yo debo decir que es un técnico en redacción de leyes de primer nivel y en ese sentido él permitió que se fueran haciendo las correcciones mientras yo ya estaba de regreso a la Cámara de Diputados como diputada federal del PAN y Javier Corral estaba en el Senado como senador por el PAN y bueno lo importante los diputados que estaban ahí compañeros nuestros pues sabían que era una iniciativa que iba a crear mucha polémica y que iba a llegar mucha gente a quejarse en contra de todo pero bueno la realidad es que no llegó nadie y no llegó nadie porque ya antes habían ido ya se cumplió con una parte importantísima de lo que debe ser el proceso legislativo la ley ya respondía a los requerimientos de la academia a los requerimientos de los partidos políticos que se habían jugado con estas propuestas y pues fue maravilloso para mí fue importante a mí yo recuerdo que ni siquiera mis compañeros ni siquiera me dejaron hablar en el posicionamiento pero para mí era un día de fiesta era ver aprobada una iniciativa de ley presentada por un presidente en la que se retomaban nuestras inquietudes de muchas personas entonces ahí fue cuando se creó el INAI yo debo reconocer que me opuse en ese momento a que fuera autónomo y les voy a explicar por varias razones primero ya habíamos propuesto la comisión que con el tiempo se convirtió en la COFETEL habíamos propuesto otra comisión para la libertad de expresión y el derecho a la información y a la hora de que aparece esta comisión pues era una comisionitis que ya teníamos iniciativas presentadas para todas las comisiones entonces decíamos bueno, si queremos que exista el derecho a la información pero también tenemos que generar los mecanismos los mecanismos para los excesos de este acceso a la información por rudo y por inoportuno que sea fueron años muy difíciles para nosotros porque como algunos reporteros se ensañaron quizás obedeciendo a las radiodifusoras con nosotros si nos sentenciaba por ejemplo decían la ley Gómez Montt yo en la experiencia que tengo no por esta ley sino por otras que cuando les ponen nombre y apellido es para descalificarlas no para reconocer que es algo bueno que vale la pena a partir de la de las iniciativas que presentamos en 1997 estas leyes se volvieron ley Gómez Montt pero era para descalificarlas y yo pues bueno ya ni me enojaba porque lo había visto con otras leyes por ejemplo una que también fue ley Gómez Montt que presentaron para reformar los derechos humanos y ciertas cosas un equipo muy capaz de abogados y el PRI la señaló de ser la ley Gómez Montt era una iniciativa que presentó el presidente Cedillo debo decir la ley Gómez Montt para descalificarla entonces como yo ya tenía esta experiencia pues este me pesaba me pesaba porque nunca había sido mi intención pero que podía yo hacer entonces bueno finalmente se aprueba esta ley de acceso a la información pero no quedó como un órgano no quedó como un órgano autónomo porque yo puse la condición que para que operara de esa manera tenía que estar la ley del derecho de réplica que tenía que haber una ley del derecho de réplica porque si ya utilizando esa información de manera parcial lo que sucedía es que se podía difamar entonces teníamos que generar los mecanismos para que estas personas se defendieran pero esta ley tenía cuestiones tan nobles que lo que nosotros habíamos venido peleando si era el acceso a la información especialmente para los periodistas y para los medios de comunicación era algo que los iba a beneficiar pero ya en este caso ya no era solo para los periodistas era para la industria para el comercio para los procesos de licitación que salían las convocatorias y cualquier persona pudiera tener acceso y de la misma manera estas propuestas que presentaban para concursar quedaran a la vista de los mexicanos comunes y corrientes entonces si fue un paso cualitativo importantísimo a partir de eso se han hecho varias otras reformas a la ley de acceso a la información incluso esa primera ley ya no existe ya hay una nueva ley que ya no me acuerdo en que año se aprobó mucho mejor y es la que de alguna manera crea lo que hoy es el Instituto de Acceso a la Información Pública que es mucho más amplio y además protege a los datos personales de cada quien o sea se ha ido avanzando y en todo eso la media ha sido fundamental hoy tenemos que ya es un derecho constitucional el derecho de réplica así como la protección de los datos personales y pues ya hay incluso una ley reglamentaria del derecho de réplica que a lo mejor no es lo que yo hubiera querido pero existe y además de alguna manera asume lo que quedaba como una propuesta rezagada de la ley de imprenta que ya fue abrogada esa parte de la ley de imprenta y que lo personal creo que solo nos falta ver bien la libertad de expresión para que ya no exista es una ley de 1917 estamos a 100 años de esa ley el país es diferente y ahora es cuando más se tienen que garantizar en la ley los derechos a la libertad de expresión al derecho a la información al derecho a la réplica y la protección de datos personales ya en reformas al artículo sexto está contemplada la defensa de las audiencias que es parte muy importante del derecho a la información y pues ya está incluso las telecomunicaciones están en el artículo sexto y sí debo decirlo el artículo sexto es un desorden si si en mis manos estuviera volver a ser diputada o ser senadora sería maravilloso poder darle orden a ese artículo porque por ejemplo cuando a mí me tocó la reforma constitucional para las telecomunicaciones y yo participé en esta reforma que era al artículo 28 a la constitución porque dejaban de ser una facultad exclusiva del gobierno entonces era el monopólio gobernamental se liberaba entonces esta es otra historia que sí se las voy a contar habíamos acordado con el secretario de comunicaciones y transportes Carlos Ruiz Acristán que iban que en la ley reglamentaria en la ley feal de telecomunicaciones en la primera porque ya hay otra ya mucho más moderna se iba a aprobar esa comisión que nosotros queríamos donde se otorgaran las concesiones de radio y televisión pero ya no de manera discrecional que era lo que nosotros combatíamos que los gobernantes en turno dijeran a este a este y al otro se las vamos a dar y no hubiera procesos de licitación justos y equitativos y entonces bueno queremos que exista esta comisión efectivamente se creó la comisión que fue la COFETEL pero ni era autónoma ni tenía un patrimonio propio pero pues curiosamente pasaban de ser subsecretarios de comunicaciones y transportes pasaban a ser presidentes de la COFETEL de esa COFETEL pero no era lo que nosotros queríamos pero si nos sentimos muy defraudados los diputados del PAN porque fue violentar un acuerdo era un acuerdo político el que teníamos para ir con ellos a aprobar estas leyes entonces bueno ¿por qué es tan importante la MEDI? porque tenemos una historia muy larga porque la MEDI siempre ha estado cerca de nosotros en todas esas reformas yo sí debo decir que bueno yo admiro mucho el papel que jugó el senador Corral y también diputado porque en dos ocasiones fue diputado y en dos ocasiones fue senador pero también yo me sentía tranquila de lo que hacía Javier porque sabía que ahí estaba Beatriz Solís y porque el apoyo de la academia fue importantísimo y porque en el sexenio de Fox se adelantó mucho en toda esta primera legislación del derecho a la información pero cuando llegamos a las reformas de radio y televisión volvimos a lo mismo y pues me da pena decirlo pero en ese momento nos confrontamos los diputados del PAN con nuestro presidente de nuestro partido y con su esposa si hubo una confrontación seria y eso eso es algo que nos debe dejar muy claro ahora que estamos viviendo el proceso de negociación para la constitución de la Ciudad de México con el PRD fuimos en todo momento juntos y con el PT ahora el PRD está en la titularidad del gobierno de la Ciudad de México nos mandaron una constitución que pues tenemos que rehacer con mucha seriedad porque hay capítulos muy buenos y capítulos que no están tan bien hechos pero pues en el capítulo de los derechos hay muchas manos y muchos adjetivos y ahí es donde están inscritos los temas de libertad de expresión y derecho a la información y queremos que el derecho de réplica se llame derecho de réplica y no aclaración porque bueno pues a las televisoras siempre les ha molestado el derecho de réplica porque es una inversión si se equivocan y hay que hay que rectificar eso es dinero que gasta que tienen que gastar y pues para ellos el dinero es muy importante y para nosotros los derechos son muy importantes entonces si estamos volviendo a ubicar el derecho de réplica y el derecho a la privacidad que si está pero lo queremos dejar planteado como lo que son los cuatro derechos que son inseparables libertad de expresión derecho a la información derecho a la réplica y derecho a la privacidad y todo lo que ya conlleva como son los derechos de las audiencias pero bueno aquí está el pero cuando llegamos los diputados del PAN con el PRD y con el PT habíamos trabajado estos temas llega el gobierno de Vicente Fox damos los primeros pasos muy bien pero después los concesionarios de radio y televisión presionan para que no se avance en esa legislación y fue pasó algo muy interesante ya se había trabajado una propuesta muy bien hecha por la academia con los partidos políticos y entonces se le dio carpetazo y ellos se presentaron en la cámara de diputados a llevarnos estas propuestas de las que también valga la pena decir habíamos sido parte de nosotros yo en ese momento era presidenta de la comisión para la reforma del estado y lo recibí con mucho gusto también fueron a la comisión de radio y televisión y lo recibieron pero ahí no se avanzó bueno los senadores sentían que que teníamos tiempo que ellos tenían tiempo para seguir viendo estas reformas pero nosotros ya nos estaba tocando a la campana o sea que ya nos íbamos entonces si nos dio tiempo a través de la comisión especial para la reforma del estado presentar las iniciativas y las volvimos a presentar PAN, PRD y PT yo lo que quiero decir es que no quiero decir que somos héroes ni heroínas ni mucho menos pero los primeros tres años del gobierno de Vicente Fox a los diputados del partido de acción nacional nunca se nos olvidó que habíamos sido oposición y nunca se nos olvidó que estaban pendientes estos temas y que si estábamos en el gobierno era para cambiar a México y que estos eran temas fundamentales que teníamos que sacar adelante lo que a mí hay momentos en que me preocupa es que a lo mejor el PRD en el gobierno de la Ciudad de México se le olvida lo que a nosotros no se nos olvidó porque ellos ya están desde el año 1997 del gobierno y quizás bueno si propusimos apoyados por la MEDI y yo diría que por tres personas básicamente José Fernando Negrete Beatriz Solís y Aleida Calleja la propuesta de crear el sistema de radiodifusión pública de la Ciudad de México es evidente que la gente que está en estos medios en la Ciudad de México no quiere esos cambios porque pues aquí van a quitárselos al gobierno para dejárselos a la sociedad pero también es tener la mira muy corta porque pues con la renovación digital lo que antes era una concesión ahora pueden ser hasta cinco no concesiones pero sí frecuencias el gobierno de la ciudad tiene dos frecuencias pero puede llegar a tener hasta cinco y si están en hasta cinco hay tiempos oficiales y tiempos del Estado en cinco pues van a tener muchísimo espacio muchísimo espacio el gobierno en la ciudad y quizás no sea tan costosos en lo personal en la administración de estos medios pero bueno yo puedo decir que hasta este momento el PAE presentó la iniciativa apoyada por la MEDI hay una iniciativa presentada por Morena y también el Ingenio Cárdenas presentó una iniciativa relacionada con esto no sé hasta dónde podamos tener los votos porque yo sí percibo de que quienes están al frente de los medios públicos de la Ciudad de México no quieren esta reforma pero pues vamos a tratar de convencer al PRD de que así como como nosotros nos portamos bien en el año 2000 y seguimos insistiendo en esas reformas que ya son hoy día ya son parte el derecho a la información y la libertad de expresión y el derecho a la réplica y todos esos derechos todo el derecho a las telecomunicaciones y todo eso bueno pues que que entiendan que por mucho tiempo fuimos juntos en esas propuestas y que es el momento de de consolidarlo yo siento que la reforma en la constitución se están en lo que están haciendo ya todos los partidos el proyecto de constitución que que nos fue presentado se están generando consensos y consensos importantes se están construyendo nuevos consensos en torno a un documento base pero hay puntos que no son fáciles y este es uno de los puntos el del sistema de radiodifusión pública de la Ciudad de México y pues vamos a tocar las puertas que sea necesaria vamos a tratar de convencer a quien sea necesario para sacar adelante esta propuesta que inicialmente y de ahí surge y si Morena presentó otra propuesta y el ingeniero Cárdenas presentó otra propuesta tienen como base las propuestas de la MEDI por eso sigue siendo tan importante la MEDI y por eso es tan importante que la mayoría de sus miembros sean los académicos más destacados de esta ciudad y del país entero en temas de medios de comunicación entonces pues bueno es el momento en el que estamos ahora ha sido una lucha muy larga y probablemente no se termine porque como va habiendo tantas innovaciones tecnológicas si la ley tiene que ir siguiendo estas innovaciones y pues yo digo que los diputados podemos irnos y venirnos podrán llegar por ejemplo los diputados del PAN que a lo mejor asuman el rol de las de las concesiones de radio y televisión y que las cosas cambien pero pero una asociación como la MEDI es la que debe permanecer porque es la que va a marcar el camino es la que va a marcar el camino y le va a dar seguimiento a todos a todos los avances que se van dando pero también a los pendientes que no acaban de avanzar y que la vida es muy larga y que a lo mejor no van a estar los mismos asesores que hemos tenido pero si vendrán otros asesores provenientes de las universidades que son los que al final de cuentas nos van a nos van a llevar a a que este país pueda ser mejor A MEDI 15 años